Vale, chat, vamos a ver, vamos a hacer el planning del día de hoy Voy a listaros todas las cosas que tengo que hacer Lo primero de todo sería jugar a Genshin en coreano Terminar el evento del TCG Parmear por Shinobu Entonces, chat, uno, si lo ponemos ahora y lo tenemos en coreano durante todo el directo entero Petada del chat Vamos a poner el Genshin en coreano, va Se vienen cosas, ¿eh, chat? ¿Idioma? Poner idioma del juego, coreano ¿Cuál es el coreano? A ver, este probablemente es chino Este será japonés O este es japonés y este es chino, no lo sé Y el coreano será este, ¿verdad? No, este es el coreano Ahí está Hostia puta Y ahora, las voces del juego en coreano también A ver, son 9 gigas Espero que no tarde mucho en descargarse, la verdad Bueno, en realidad, mientras se descarga esto, podemos completar el planning, chicos ¡Vamos, va, coño! ¡Que se descarga esto, let's go! Mordex, si cancelas la descarga, verás voces combinadas ¿Te imaginas? Ya está todo en coreano Vamos a escuchar las voces de los personajes Buah, no entiendo una puta mierda, tío ¿Cómo sube el volumen ahora del juego? ¿Dónde coño está? Aquí Y la voz de Paimon Atentos, ¿eh? ¡Oh, es muy bonita! Es muy bonita la voz de Paimon, ¿eh? A ver, Yelang como ataca Es como que la tiene más, más aguda, ¿no? A ver, vamos a irnos a las voicelines a ver qué tal Tío, se parece mucho a la voz en japonés Pero la noto como más robótica, chat ¿No la notáis vosotros mucho más robótica? La noto como mucho más robótica, tío No sé por qué Como que está hecha por una inteligencia artificial, ¿sabes? Tiene voz de idol coreana ¿En serio? Es que nunca he escuchado la voz de una idol coreana Ni nada por el estilo Te tuvo Kazuha Ahora, ahora veremos las voces, chicos Llegó la hora del dorama ¡No me lo puedo creer! Hostia, sí parece un dorama, tío A ver, quiero escuchar sus ataques Que hace lo de... ¡Ja! Eso quiero escucharlo Este es el de morirse ¿Por qué parece que se está muriendo en todas las voicelines, tío? Soy K-popper Suena como una IA Es que literal Suena como una inteligencia artificial ¡Qué cojones, bro! Vale, vamos, va Primero en ajida Voicelines Bro, qué linda Qué bonita Suena como una niñita Chat, que nota le dais a la voz de en ajida Quizá le puedo llegar a dar un 7, 8, eh Me ha gustado mucho, tío Mil de un millón Ocho de diez Qué lástima que no cuenta con idioma español literal Sería la polla, tío O sea, lo de... ¡Eje! ¡Qué cabrón! Eso debería de ser canon, tío A ver, vamos a hacer el... ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! Suena como entrecortado Eso no me ha gustado Porque la de japonés suena... ¡Ja! ¡Yo! ¡Ja! ¡Oh! Y aquí suena... ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué bonita! A verla, la ulti ¡Qué linda! A verla, Raiden, va What the fuck Hostias, esta suena... Esta sí que suena como una ídol coreana, eh Ok, no está mal, a ver No está mal, chicos Me gusta, pero me parece muy de vieja, tío Vale, chat ¿Qué nota le ponéis? 9 7 8 Ok, ok A ver, yo le pondría... 6 y medio 7, más o menos Yo la pongo mirando a Cuenca Increíble, eh ¡Ja, ja! Vale, chat Siguiente personaje 1, Keqing 2, Jaimiko 3, Tongli 1, 2 1, 1 2 ¿Qué está pasando? Está súper igualado ¿What? Va, chat Vamos con Keqing A tomar por culo Eh, perdón En vez de... ¡Oh, my God! A ver, a ver ¿Mi novia? Wow, wow Wow, 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 wow Me gusta mucho, tío 110 Hostia, me gusta mucho, chat Wow Uleré, leré Hostia, 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 hostia Ala, ala Ganó Por algo estoy enamorado de este puto personaje Me enamoré A ver A ver los cargados No me gustan tanto, eh Porque, por ejemplo, hay unos cargados que me gustan muchísimo Tipo, hay una actriz de voz que es la del inglés Que hace los cargados como, literalmente, Jesucristo Me encanta Y en mi opinión, la del inglés es la mejor voz de Keqing Luego está la del japonés Luego la del coreano Y ya está, ¿no? Porque no hay más, básicamente A ver, Yaemiko No le queda Efectivamente Creo que no le pega tanto A ver, sí que es verdad Rompiendo una lanza a favor de Yaemiko No estamos acostumbrados a escuchar doblajes en coreano Vamos a ver la de Kirara Wow, le pega que flipas la de Kirara, eh Me encanta Vamos a ver What the fuck Me gusta bastante, eh A ver, Elito ¡Qué guapo! Y, amigos míos Vamos a hacer, básicamente, todo lo que quiero hacer Jugando en coreano Let's fucking go ¡Abrados! Chat, ¿cuál es vuestra voz favorita de todas las que habéis visto en coreano? La mía, posiblemente, es la de Keqing La de Keqing es la que más le pega A la Haizan me ha gustado mucho también La de Ito me ha parecido rara La de la Hida me ha parecido súper tierna Eh, su artefacto random Ya que no entiendes el idioma ¡Oh, God! Chat Farmeamos artefactos Y... Dependiendo de lo que yo diga bien Esto puede llegar a ser daño crítico o probabilidad Porque está todo en coreano ¿Lo subo o no lo subo? Y luego lo ponemos al español para ver qué cojones he subido Uno en el chat si lo hacemos Dos si no lo hacemos, ¿vale? ¡Buah! No entiendo la puta mierda de si entiende nada en coreano Vamos a formar sueños aureos, va Let's go ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! Toco Ruko Raiden Mordex Estoy cambiando el idioma a japonés Ok Ahora Ahí está Amigos Hacemos el truco del almendruco Vale A ver, ¿esto qué cojones es, tío? ¿Qué mierdas me ha salido aquí, chat? A ver, yo sé que esto es vida porcentual Pero esto no sé qué coño es Defensa y daño crítico Pero... ¿Cómo cojones lo sabéis? Y ataque Daño crítico Pero ¿cómo lo sabéis? What the fuck Esto es algo porcentual que no sé qué cojones es Recarga Esto será vida Ah, no, esto no es vida Esto es defensa porcentual Y defensa plana, ¿verdad? Vale, pues seguimos Coru, coru Coru, coru ¡Vámonos, vá! Que está algo guapo Vamos a ver ¿Qué ha tocado aquí? ¡Ey! ¿Qué es esto, chat? ¿Es daño crítico? Puede ser, pa Bono de curación, defensa y probabilidad Joder Qué puta mierda, tío Que me lo estoy inventando, joder Joder Como los muertos Chat, ¿qué funciona esto? ¿Qué significa esto del artefacto? La pluma Me ha tocado ataque Vida plana No sé lo que me ha tocado La verdad Sí, sigamos ¡Vámonos! What, chat? Vamos a ver, va Let's go Vale Vida porcentual Esto no sé lo que es Y esto no sé lo que es Buah, no sé qué cojones estoy viendo, tío Mucho Recarga de energía y defensa No, te lo estás inventando, cabrón A ver Esto es vida porcentual, tío O ataque porcentual No lo sé No, porque si fuese vida Aquí arriba pondría HP, ¿no? Pondría HP Pero realmente no sé qué cojones pone aquí Vale, chat A ver Revelamos los artefactos, chicos Más uno Si lo revelamos Y lo vemos en español Más dos Si no lo hacemos Uno 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 Madre de Dios, tío Entiendo todo ahora Vamos a ver, chat Bueno, de recuerdos del bosque No me ha tocado absolutamente ningún reloj Pero de sueños aureos Sí me ha tocado uno Que tiene ataque porcentual Vida plana Defensa plana Defensa porcentual Y recarga de energía Una pedazo de mierda Después De pluma Esta tiene Vida plana Maestría Recarga de energía Y daño crítico Esta no está mal, eh, chicos Esta está súper bien Aunque, claro, la tengo aquí bloqueada Posiblemente sería de una que ya haya sacado antes Creo que la nueva es esta Que solamente es una Esta de aquí Defensa plana Recarga de energía Y vida porcentual Jajaja Un pedazo de mierda de orden Y luego tenemos Esta pluma De sueños aureos Que tiene vida plana Daño crítico Defensa plana Y defensa porcentual Las flores Me ha tocado Uno con recarga de energía Defensa porcentual Y defensa plana De cascos Tenemos aquí El de recuerdos del bosque Me ha tocado con Daño crítico Ataque porcentual Ataque plano Y maestría Ok No está mal No está mal Me molaría que me tocase aquí Probabilidad Vamos a ver si me toca probabilidad El casco de sueños aureos Que efectivamente Tal y como me han dicho Es de Bono De curación Es decir Una pedazo de mierda Bono de curación Vida porcentual Daño crítico Y defensa porcentual Hoy amigos No hemos tenido suerte Con los artefactos En lo que hay Chicos Najira Healer Absolutamente sí Stop Stop ¡Puá! 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 ¡Puá!